2, 1, 2, 3 Bueno, nos encontramos con Gonzalo Gallardo dueño y chef de la pizzería Capo de Monte Bueno, antes de comenzar Gonzalo te queremos dar las gracias por recibirnos hoy en la sección Gourmet de Conectados Rápidamente Gonzalo, cuéntanos cómo surge la idea de esta pizzería Hola, ¿cómo estás? Mira, la idea surge principalmente por una necesidad ¿Ya? Estuve viviendo un tiempo afuera en Europa, en España ahí aprendí a hacer pizza me gustó el tema de la pizza y me instalé aquí en mi casa alrededor de 5 años atrás ¿Ya? Un local pequeñito con más punche que plata y de a poco hemos ido creciendo y llegamos a lo que es ahora que es un negocio grande con una clientela ya formada y eso, o sea ahora me encanta lo que hago Bueno, sabemos que ustedes trabajan con 16 tipos de variedades de pizza cosa que acá en Arica es muy difícil de encontrar ¿Nos podrías contar en qué constan estos ingredientes? Claro nosotros contamos con 16 variedades que se pueden multiplicar en 30, 40 pizzas porque la gente mezcla los ingredientes las que más salen son la napolitana con jamón y aceituna la padrino tengo un nombre bien simpático el conquistador la regalona y todo extrae en base de salsa de tomate natural que hacemos acá en la pizzería la masa también la hacemos nosotros un secreto bajo 7 llaves no se lo cuento a nadie y bueno queso es queso industrial que compramos en una empresa grande ese sería como nuestro plus que todo es relativamente hecho aquí en la pizzería desde la masa hasta la salsa de tomate y esta exquisitez ¿nos podrías comentar qué ingredientes tiene esta pizza? sí, mira esta es una miti miti así le llamamos nosotros acá es una pepperoni y una vegetariana la pepperoni es es un salame especial típico americano que no pica por si acaso la gente cree que el pepperoni es picante es como un tipo de salame inclusive es un poquito dulce así que es bien rico combina perfecto con el queso que es un poco salado y la vegetariana es lo que yo tengo de temporada por ejemplo ahora lo que hay tiene choclo esa pizza cebolla aro morada aceitunas y pimentón pimentón verde bueno por lo demás se ve súper exquisita pero sabemos también que ustedes ofrecen variedades de ingredientes que uno como cliente puede agregar ¿cuál sería el costo? y los tipos de ingredientes que uno podría agregar a una pizza como esta por ejemplo ya mira nosotros tenemos aparte para el cliente un poquito regodión que de repente no quiere la carta que le ofrecemos la opción de arma tu pizza arma tu pizza es un estilo americano que nosotros igual lo tenemos acá que por un precio fijo va a ser que sería la margarita creo que cuesta 7 mil y algo es la básica salsa y queso nada más y a eso por mil pesos más tú le puedes agregar un ingrediente extra por ejemplo le pueden agregar carne pollo salame tocino lo que quiera el cliente mil pesos por cada ingrediente esa sería la pizza la pizza americana por decirlo así arma tu pizza y aparte de estas pizzas ¿qué más le puedes ofrecer tú a tus clientes? bueno nosotros hace poco empezamos también a ampliar la carta tenemos sándwich ya con un pan de muy buena calidad que también el proveedor es un proveedor bien importante en Arica le vende a uno de los mejores sándwiches de Arica chao gracias chao y bueno esto es así disculpen los clientes me conocen así que ¿cómo se llama? estamos de a poquito instalando como te decía nuevo sándwich tenemos una variedad alrededor de como de 10 sándwich hay como 5 o 6 de creación nuestra y los típicos el italiano que lo piden siempre el barro luco y eso tenemos esa variedad mientras tanto ¿y sobre los bevestibles? es un buen punto que lo castes desde el primer día que empezamos acá la gente nos empezó a preguntar si teníamos un poquito de trago de cerveza porque acompaña muy bien la pizza una buena cerveza entonces ya es el momento que dijimos vamos démosle a esta cuestión y estamos justamente en eso estamos tramitando ya pronto a tener un permiso de alcoholes acá para que nuestros clientes vengan a comer pizza con una buena cerveza artesanal ¿y nos podrías dar la información del lugar en donde queda esta pizzería y para poder ubicarte también en las redes sociales? nosotros estamos ubicados aquí en Caupolicán 980 esto está casi al llegar a 18 de septiembre como referencia estamos detrás del supermercado Santa Isabel y estamos también en página web www.pizzacapodimonte.cl tenemos un grupo en el Face Pizza Capodimonte y a mi correo si quieren hacer pedidos también empresas pizzacapodimonte arroba yahoo.cl y para finalizar podrías hacer una invitación para todos los televidentes de Conectados en Arica TV para que puedan venir acá a disfrutar de tus exquisitas pizzas y sándwich por supuesto ustedes son bienvenidos aquí también como todos los clientes que tenemos aquí y bueno amigos los espero siempre van a ver aquí a a Gonzalo atendiendo a sus amigos y clientes y siempre con la mejor disposición para atenderlo a ustedes Conectados Conectados Conectados, lo que tú quieres ver.